Juvencio Lascurain Monge y Cruz Morales Calderón, campesinos ambientalistas que fueron acusados de los delitos de despojo y robo calificado por proteger y defender las dunas de San Isidro en Actopan, lograron su liberación del Centro de Readaptación Social de Pacho Viejo con el apoyo del gobernador Javier Duarte de Ochoa. Al recibirlos en sus oficinas, el secretario de gobierno Gerardo Buganza Salmerón destacó que en Veracruz se protegen y defienden los derechos humanos. A ellos y sus familias refrendó la convicción del gobierno veracruzano por respetar el Estado de Derecho. Desde el 2010, estos campesinos permanecían presos luego de haber sido aprendidos por elementos de la policía ministerial, mediante detenciones arbitrarias, luego de haber defendido alrededor de 1.500 hectáreas de tierras que habían querido ser despojadas por un grupo de empresarios extranjeros. Violeta Chávez Morales, para Noticieros, Nuestra Visión.